Bueno, pues el trabajo que ha hecho Mintic a través del Plan Vive Digital en los últimos años también me parece un referente a nivel mundial. Primero, el trabajo que se ha hecho en infraestructura para poder dotar de conectividad a todo el país. Segundo, poder crear un ecosistema donde adquirir hardware sea más asequible. Y por último, hacer un apoyo muy fuerte a los contenidos digitales para que el país se convierta en una potencia de generación tanto de contenido como de software y de aplicaciones que vayan encima de esa infraestructura. Creo que además es un ejemplo muy bueno de cooperación entre las entidades públicas y las privadas y el ecosistema universitario y el de los emprendedores. Yo creo que este plan debería seguir existiendo, debería crecer en el futuro porque el camino del emprendimiento todavía es largo y Colombia tiene muchas cosas por hacer y muchas oportunidades para sus jóvenes emprendedores. Bueno, creo que la inclusión digital es uno de los principales mecanismos de desarrollo. Acercar a la gente a la educación, a la bancarización, a la salud es un factor que tiene muchísimo impacto en la prosperidad económica y social del país. Así que creo que se han creado las bases para que eso pueda suceder y ahora hace falta que la nueva generación de emprendedores construya las aplicaciones y las compañías que van a actuar sobre esa infraestructura y van a generar el cambio en el país. Bueno, os voy a decir mis cinco reglas de oro para poder sobrevivir en el mundo del emprendimiento. La primera es que hay que ser disruptivo, hay que pensar de una manera diferente y creativa. La segunda es que hay que ser persistente. Las cosas no suceden a la primera, ni a la segunda, ni a la décima. Hay que estar ahí y ser constante para aprovechar la oportunidad cuando salga. Y lo tercero es que hay que ser paciente. Normalmente los emprendedores somos muy creativos, somos muy impacientes y somos muy disruptivos, pero se nos da muy mal esperar y se nos da muy mal aceptar un no por respuesta. Cuarto factor, yo diría que a lo mejor es el principal, es que las personas son la principal prioridad. Las empresas las componen personas, los clientes son personas y debemos ser capaces de que esas personas trabajen juntos y de entender sus necesidades y sus inquietudes. Y por último diría que un factor muy importante que me ha afectado mucho a lo largo de mi vida como emprendedor, que es que hay que prestarle mucha atención al cash flow. Nosotros decimos, el cash flow es más importante que tu madre. No dejes que tu caja se vacíe, ten mucho cuidado con adaptar tus tiempos de cobro y tus tiempos de pago y no mueras de éxito, porque manejar bien la caja es la clave para seguir vivo. Gracias. 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 Gracias.